La pasión de Cristo, la película cristiana más famosa de todos los tiempos, que relata las últimas 12 horas de vidas de Jesús, comenzando con su arresto y terminando con su crucifixión. El film, que repasa las torturas sufridas por el Mesías con un detalle y precisión increíbles, es bien conocido por todos, pero hay algo que pocos saben, y es que detrás de escena pasaron cosas sumamente increíbles, desde hombres convirtiéndose al evangelio, hasta misteriosas personas que aparecían y desaparecían sin dejar rastro. Mi nombre es David, y en el video de hoy te contaré los secretos detrás de la pasión de Cristo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Sobrenaturales. Nuestro relato comienza con el protagonista de la película, el actor Jim Caviezel. Jim fue escogido por Mel Gibson para interpretar a Jesús. Cuenta la historia que al llamarlo, el director fue contundente. Jim, este papel puede hacer que te marginen de Hollywood para siempre. El actor pidió 24 horas más para poder pensar su decisión, y finalmente terminó aceptando el papel del salvador. Como dato curioso, Jim tenía 33 años cuando interpretó a Jesús en el 2004. Además, su nombre tiene las mismas iniciales que Jesucristo, J y C. Demasiadas casualidades juntas. Para comenzar, el actor tuvo que aprender la fonética del arameo y el latín, y algunas líneas cortas del hebreo para poder interpretar de manera realista a Jesús de Nazaret. Pero estos desafíos serían cosa de niños, comparados a los que tendría que enfrentar posteriormente. Y es que las condiciones de trabajo fueron extremas para el protagonista. Según fuentes cercanas a la producción, su maquillaje implicaba 8 horas de tarea. Lo citaban a las 2 de la mañana para poder terminar alrededor de las 10 y comenzar a filmar. Las grabaciones se interrumpían para poder realizarle retoques, y si por mal tiempo se tenían que suspender las tomas, él debía dormir maquillado. Los productos, especiales y resistentes, solo podían quitarse con una larga ducha y furiosa con agua muy, muy caliente. En un momento ni siquiera las duchas ni los desmaquillantes fueron eficaces, y su piel se comenzó a cubrir de ampollas que ante el mínimo roce con la ropa o las sábanas, le provocaban fuertes dolores que le impedían dormir o mínimamente descansar. Pero si preparar una escena era costoso, grabarlas era algo directamente brutal. Para la toma del calvario, Jim cargó una cruz de 70 kilos aproximadamente. El peso era tanto que le dislocó el hombro, situación que quedó registrada para la pantalla. La crucifixión fue aún peor. Persiguiendo el realismo, Mel Gibson decidió colgarlo de una cruz. Por alrededor de dos semanas, el actor permaneció varias horas suspendido en lo alto. En pleno invierno, con temperaturas bajísimas y apenas cubierto con un taparrabos. Lo inevitable sucedió. Pequeños ataques de hipotermia comenzaron a afectarlo. Sus músculos temblaban de un modo tan violento que decidieron acercarle tres calentadores, los cuales eran un alivio temporal, ya que emocionaban bien con el viento, pero si el clima se calmaba, podían llegar a quemarle las piernas. Con el correr del tiempo, la situación se fue agravando. El frío le congelaba los labios y los asistentes le pasaban paños calientes para que pudiera balbucear una palabra. Pero ni paños ni calentadores alcanzaron y Jim finalmente terminó con un ataque de neumonía. En otra de las jornadas, comenzó una tormenta y un rayo cayó de manera directa sobre él. Sí, como me escuchás, Cabecel sufrió una descarga eléctrica que quemó parte de su pelo, aunque increíblemente no tuvo mayores consecuencias. Para algunos, claro está, esto fue un milagro, pero para los escépticos no es más que una cuestión de suerte. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue esto efectivamente un milagro? ¿O el hecho de que caiga un rayo y solo le queme un poquito el pelo fue una mera cuestión de azar? Deja tu opinión aquí debajo en la caja de comentarios. Y ya que estás por ahí, te invito a suscribirte y activar la campanita, así que YouTube te avisa cada vez que subimos un nuevo video. Y no olvides seguirme en Twitter, Instagram y todos esos lugares. Pero bueno, ahora sí, volvamos al video. Los sufrimientos del actor aún no habían terminado. Todavía faltaba un poco más. Antes de ser crucificado según los evangelios, Jesús fue flagelado por los soldados. Al recrear la situación, para proteger al protagonista se le colocó sobre la espalda una placa de metal, pero al golpear, uno de los actores calculó mal y le desgarró la piel. Jim se quedó sin aire y sin respirar por el dolor. Cuando se acercaron a asistirlo, notaron que en su espalda se había abierto una herida de 30 centímetros. Lo curaron, pero la situación fue tan traumática que al intentar rehacerla, el actor se encogía y giraba la cabeza sin controlar el pánico. Por eso se decidió que los actores soldados usaran solo los mangos de madera y los látigos tuvieron que añadirse de manera digital. Sin lugar a dudas, cualquier actor, ante la mitad de los desafíos que Jim enfrentó, habría renunciado. O al menos pedido a la producción un equipo de dobles, pero él no lo hizo. Y la razón te sorprenderá. Jim tomó su trabajo como una experiencia espiritual. Mel Gibson le llegó a preguntar si quería seguir con la película. Y recibió por respuesta, voy a continuar. Esto es entre Dios y yo. Y es que Jim era creyente, es creyente. Y estaba convencido de que su destino era pasar por aquel calvario, para poder conseguir una actuación de lo más realista. Por supuesto, si su interpretación era ovacionada por los críticos y la audiencia, Jim estaría feliz. Pero su objetivo central, su objetivo principal, era poder reafirmar su propia fe. El actor afirmó sentir la presencia de Jesús en algunos momentos del rodaje. Esa presencia le inspiraba la siguiente oración. No quiero que la gente me vea a mí, solo quiero que vean a Jesús. A través de eso las conversiones ocurrirán. Y parece ser que la oración surtió efecto. En la escena de Viacrucis, los extras contratados al verlo pasar, se arrodillaban de forma espontánea y fuera del guión. El actor italiano Pedro Sarubi, que lo interpreta a Barrabás en la cinta, el ladrón liberado en lugar de Jesús, al representar esa parte sintió que no fue Jim, que no fue el actor quien lo miró, sino el propio Jesús. Sus ojos no tenían odio ni resentimiento conmigo, solo misericordia y amor. Esto expresó el actor de Barrabás, Pedro, que vivió una profunda conversión que plasmó en su libro. De Barrabás a Jesús, convertido por una mirada. Una verdadera locura. Pero Barrabás no fue el único. Luca Leonelo, el artista que interpretó a Judas, era un ateo declarado antes de comenzar el rodaje. Pero al terminar él mismo, se convirtió al cristianismo. Uno de los jefes técnicos, que era musulmán, también se convirtió en cristianismo. Como si fuera poco, algunos productores aseguraban haber visto algunas misteriosas personas vestidas de blanco, dando consejos. Pero al terminar las grabaciones, ellas no volvieron a aparecer. Sin lugar a dudas, el sacrificio de Jim valió la pena. Incontables vidas han sido transformadas por su maravillosa interpretación de la pasión de Jesús. Sin embargo, a pesar de estas tremendas historias, aún queda un trago amargo para nuestro protagonista. Y es que tal y como vaticinó al principio de todo Mel Gibson, Jim dejó de aparecer en las carteleras. Su carrera como actor tuvo casi un punto aparte. Un punto final para Hollywood. Los directores dejaron de convocarlo y su fama en el mundo comenzó a descender. No obstante, Jim no reniega del papel. Lo abraza con firmeza y dice que es parte de la cruz que uno acepta al creer en Jesús. Todos tenemos el deseo de ser queridos, pero deberíamos pedirle a Dios el deseo de la humildad. Se dice por internet que está en producción una segunda parte, una segunda película de la pasión de Cristo que también contará con Jim y con Mel Gibson. Pero mucho más no sabemos por ahora. Lo que sí sabemos es que hasta aquí llegó el video de hoy. Si te gustó, darle a like sería de gran ayuda. Comentar tu opinión aún más. Y si disfrutás nuestro contenido y querés ir un paso más allá apoyándonos económicamente, podés hacerlo a través de Paypal, Mercado Libre o Patreon. Los links están aquí debajo, en la descripción. Sin más, se despide lo de David. No te olvides que Jesús te ama y yo también. Hasta la próxima. Gracias.